Ay, Lu, ¿cuándo traes a tu galán para conocerlo? Eso todavía no. Además, eso de galán sonó bien anticuado. Ay, es que me muero de ganas de conocerlo. Ya se muere de ganas de conocerte a ti, como le he hablado tanto de ti. Pero los dos estamos de acuerdo en esperar un tiempito, como para estar más seguros de nuestra relación. Cuando tu papá y yo nos conocimos, fue amor a primera vista. En la tarde ya se lo estaba presentando a mi papá como mi enamorado. ¿No? Todavía piensas en mi papá, ¿no? ¡Oyeme, Susú! Dile al platanazo de tu ex que deje de estar emborrachando a mi vieja, porque si no se la va a ver conmigo. ¿Ya oíste, Susú? O amarras al platanazo de tu ex o se la va a ver conmigo. ¿Qué cosa está diciendo este chico? Oye, Joel, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hablarle a ese mi mamá? Tú le dices Susú, ¿no? Yo también, pues. Es mi mamá, yo la hablo como quiero. Basta. ¿Qué cosas dices de Raúl? Que ayer quiso propasarse con mi vieja, emborrachándola. ¿Qué? Eso es imposible. Eso es mentira. Raúl no ha venido por acá. ¿Y quién ha dicho que vino? Susú, fue en una discoteca. ¿Raúl llevó a Charo a una discoteca? Eso es completamente imposible. ¿Y por qué? ¿Ah? Si mi mamá también tiene sus cosas riquichichimas. Ella es bien bonita. Bueno, sí. Claro que simpática, pero... Pero no es su tipo. Mi mamá no es tipo de nadie, ¿ya? Ella es una señora y punto. Así que ni el platanazo ni nadie se puede fijar en ella. Raúl jamás se fijaría en Charo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué, Pe? ¿Por qué no? Y ándate, que está fastidiando, juega. El que está fastidiando es tu papá. Así que dile que si no quiere meterse en líos, que deje de acercarse a mi vieja. ¿Qué pasa a este chico? ¿Está loco? Obviamente. La señora Charo es bonita. En su tipo. Pero mi papá jamás se fijaría en una mujer como ella. No, claro que no. No sé. ¿Tú sabes cómo es tu papá? Me le encanta salir con un montón de chicas. Chicas, tú lo has dicho. Chicas. Y la señora Charo ya no es tan chica. A mi papá le gustan más las de mi edad. ¿Y si encontraron algo en común y se pusieron a conversar y se gustaron? ¿Ya escuchaste lo que dijo ese chico insolente? ¿Se fueron a una discoteca? Eso sí no lo puedo creer. Bueno, a Raúl le encanta ir a discotecas. Él cree que tiene 20 años todavía. No lo digo por él, sino por ella. Sí, tienes razón. Varias veces le he dicho a Charo para ir a tomar un café, para ir de shopping, pero siempre está ocupada. ¿Varias veces le has dicho para ir a comprar? Bueno, una. Es que no sé dónde hacen su shopping ellos y a mí no me gustan los ambulantes. Bueno, Sue, me tengo que ir al colegio. ¿Cómo te vas a ir y me vas a dejar así? ¿Con quién voy a hablar? Sigo peleada con Isabela. ¿Y por qué no hablas con mi papá? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué le voy a decir? ¿Es verdad que han cambiado tu gusto y ahora te gusta Charo? No.